¿Listos? Por aquí no hay salida, qué te lo digo. Es que aquí parece más negro que otro. Deja los negros, coño. No sabe lo que me ha hecho. Vamos, a lo de esto. Yo entro a la derecha, vamos. Espérate, dame hueco, ¿no? No se me han salido, tío. ¿Eso es por aquí? No, aquí. Uy, me he disparado. ¿Y un negro ahí arriba, tío? Ya no hay negro. Vale... Ya me dispara otro negro por detrás, eh. Vale, te están disparando... ...donde no estás tirando. Es una guerra de tiro por detrás. Pero bueno... ¿Eh? Nada. ¿Qué? No sé yo. No sé yo. Ah, vale. Vale, pues. Me has dicho el de aquí. Es un tontaco. Es un tontaco fuerte. Es un tontaco fuerte. Hostias, hostias. ¿Tú qué le mata ese? ¿Qué le mata? ¿A quién? ¿Quién le mata? ¿A quién? ¿A quién le mata? No, porque le he matado. No me mata. Uh, por tío. Venga, tú, pilla. Pilla. Me estarás cubriendo bien, ¿no? Sí, claramente. Se aprecian. Están peligrosos. Están peligrosos. Están peligrosos. Están peligrosos. Están peligrosos. Uh, hay un negro aquí. Hay un negro aquí. Qué va, tío. No lo hemos resaltado. Qué bien cubres. Si quieres poner la cámara venta. No había negro. Qué bien cubres. No. Qué sí. Pues cae en un chapa. Por ahí no. No te preocupes. Vale, pues cobertura. Me encanta este gran. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Yo de cobertura avanzamos, ¿vale? Vale, venga. Eh, ya un pelón. Está así bien a ir a mover. Sí, súper reenlojes. Toma, al pegado. Vale, vale. Otra cosa no. Pero cobertura doy con él todo bien. Vale, buena. Vale, no he visto más, fijo. Eh, te activo la bomba. Cuidado. Coño, ¿para qué te cruzas? Me has metido dos pies. Que ha habido un hombre tumbado en el suelo. No, tío. Era al ICP96 que estaba tomando respawn. También puede ser. Puede ser. Bueno, seguimos por aquí. Venga, tú. Qué lento eres. Macho, no. Es que hemos acordado de hacer una carrera. Tengo carreras aquí a ganar y gano, tío. Sí, ya lo veo. Sí, sí. Claramente. Sí. Un kikazo. Alguien se me va a llevar un kikazo de eso. Mientras que no me le tiran a mí, que tiene muy mala costumbre. No, no te da ni nada. Bueno. Lo de las... Lo de las fantasas operas. Los poetes casi me matas tres o cuatro veces. No. Y además ahora tiene un tamper y va por tierra. Se ha midido mal. Bah, pero no te lo hago una vez. Me voy a quedar sin piernas. De la explosión yo. Te he dado cerca. No. No, pero lo tiras como si... No, pero lo tiras como si nada. Sí, la opinas porque tengo algo bueno. Como... De cerca... No se preocupa. No se preocupa. No me consuela nada saber. Piña. Bien. Mi propia piña, por ejemplo. Hombre. Así me gusta. Soy un pro. Sí. ¡Un malo en fútbol! Pero así, tío. Es un nuevo. Ahí va. Vale, la lina, la lina. Te crees mucho. Vale, otra vez, otra vez. Si no hay prisa. ¿Y tú? ¿No? No, sí que la hay. Quedan cincuenta segundos. Una granada, tío. Mi aliador está batido. Genial. Por tirarle una granada al tío in the space. Vamos, restrita. Tú restrita. Eso me cargo yo ahora. Dame el hueco, ¿no? Tío. ¿Lo ves como al final la has liado? Estás justo en medio. Chupa el... El chino. Vamos, vamos. Qué desactivo. Tienes tarde. ¿Qué? ¿Me está disparando? ¿En qué rateres, eh? Yo creo que es negro. Ya, ¿y? ¿Es racismo a matarte? Sí, tío. ¿Pero si te va a matar? ¿No te ibas? Sí, tío. Te iba a matar. Bueno, ¿quién ha ganado? Ohhhh. Bueno, vamos a echar una carrerita en la nieve. No me eches. Qué desco tenso. Hombre, es como esa gran turista. Ahí, tío. ¿Qué haces ahí? Estás disparando por todas, cabrón. No veo. Pero te has puesto tú en medio, no es culpa mía. Yuhuu. Qué mierda. ¿Cómo se va para atrás? Ah, me he pasado. Me he pasado yo de rojo. Ah, así lo. Uy. Hay que ver lo que interesa. También te dispara ahí. Ah, qué mal. Tío, hay motos por todos lados, eh. Dispáralas. No me convencio. Pero tengo tiradas en el suelo. Por eso es que he pasado yo por ahí. No, si tu nombre está por ahí alante. Pues por eso he pasado yo por ahí. Vale, vale. Salto bajo. No. Esto no lo vamos a hacer. Lo acabo de hacer antes que tú. Voy delante, por cierto. Paso. Mira, tenemos tres estrellas. Yo lo voy a ir y podemos cortar la misa. Sí, es que hay que hacerla en menos de un minuto, era. Setenta segundos. Un minuto y diez segundos. No, no va a dar tiempo. Pero vamos. Mierda. No, a mí sí que no me da tiempo. Yo no tengo mucho tiempo. Por un puñetero segundo con cuatro décimas. Y saltes... Un poquito más. Un poquito más de tiempo. Un poquito más. Un poquito más de tiempo. Ha perdido, sí. Estaba clarísimo. Vale, vale. Y la casa de Fiskunati. Vamos. Esto... Es la última edición de las operaciones Bravo, vale. Es... No me acuerdo como se llama. Yo arriba, asociado abajo como siempre. Ah, primero. Hay un escritor, por cierto, en el avión. El escritor, que me mola mucho. A todo detalle. Está tirando balas continuamente, vale. Y es... Luego, cuando se le necesita, no las tiene. Eh... Esto no se puede cargar. No me ha bien hecho. Esto parece que no veo, ¿sabes? No tengo... Como no avanzas cuando tienes que avanzar, pues no veo. No hay seguridad. Claro, la culpa es mía. Es que avanzas cuando no veo, ¿no? No veo. No veo. No veo nada. No veo nada. No veo nada que se ha roto en Rusia. No sé por qué hay Rusia en la América, tío. Es decir, me caja a los juegos y no... Invaden en Estados Unidos. Sí, tío, pero ¿cómo se meten tanto? ¿En aviones? Atacan en los de Estados Unidos, porque está en guerra. Sí, tío, pero... ¿en aviones o bien en bastitos? Pues en aviones. Por la costa o... Es tiran en paracaídas. No has visto que hay paracaídas, no te has fijado que hay paracaídas por todos lados? Puede ser. ¿Y cómo tiran los coches, los BTRs? Por supuesto, con paracaídas también. ¿Cómo tiras con el tanque? Con una más grande. Vamos a cubrirnos un poquito mientras asociaba el C2. Sí, ahí hay un único policial. Ya, ya no le hago. Voy a esto rápido. Me han disparado con el RPG, igual que este, pobre hombre. Y yo... ¿Me han dado? ¿Me han dado, tío? ¿Que me pueden matar o qué? No, puedo. 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 Madre mía, miedo me da meterme por ahí. Mira, mira, mira. A reventar la gasolina. El combustible es posible. Cuando me estoy disparando, miedo me da. No, no, no lo voy a esperar que luego te cubre la gente. No, no. Vamos, no lo ha empezado. Bueno, cuando quieras sales, ¿eh? Estás ahí amariconado en el callejóncito. Hombre, estás disparando tú para no estarlo, ¿sabes? Me mata como un tico. Está a punto de matarme desde un ACR. Ah, AC-13. AC-130, perdón. El ACR se fue ahora. Sí, lo sé. Me ha acordado de poder decirlo. Y ahora quiere que confíe en él. Somos buenos cartilleros. De la Fuerza Operativa 140. Está ahí algo. ¿Qué son los del videojuego? No sé, no quiero volver a trabajar contigo en estas cosas. No sé, no quiero volver a trabajar contigo en estas cosas. Acaso dos moran. No, si no hago nada. Yo no disparo el videojuego de morir. Uh, camiones, 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 camiones. Que no mueren, por cierto. Ahí. No te iba disparando, no sé si morirá. Solo podía romper un camión. Ah, sí, hay paracaídas, tío. Ay, madre mía. Ya, si no. Creo que sí. Vale, te rompo el coche en medio de la calle y avanzo. Madre mía. Ahí está. ¿Lo veis como es una locura hacer misión justamente? Sí, todo explota, es como en los Simpsons. Claro. Ahora me siento más seguro sabiendo que todo lo que hay a mi alrededor explota. Menos el cartel ese que no sé por qué se ha comido todos los tiros y no le ha pasado nada. Bueno, intento desmicarse a los de la terraza. Están ahí tomando el sol. Madre mía. Ah, hay uno de los camiones que he dejado pasar. Mira, a ver. El reguero de fuego mola, eh. Avance, avance sin miedo. Sí, avance sin miedo, madre mía. Mira, descubro, estoy encima tuyo. Ay. Qué curioso. Ay. A ver, en la trayecta? Es como una carita simplemente. Ay, que yo no sé, pero el cartel está jodido, eh. En el medio más tiro... Y luego... Se dice, me pierde, me has dado un cartel en vez de a los enemigos. Y no porque quiera, sino por equivocación. Este coche puede estallar, no te digo nada. Cuando estalle, me di pues... Te lo reviento. Te lo di, sí. No, está de quiesecito. Vale, venga. Me di peña. Madre mía, ¿lo veis como no puedo salir? Vale, venga, basta. Es más peligroso él que lo... Sí, intento limpiar el tejadillo. Estás enterado, ¿cómo se llama? El Mitch Sport Bar. Vale, bueno. Venga tú. Sí, sí, estoy en el... No, vamos a estar arriba todo el rato. No, solo me quedan casi 5 minutos. Y estamos en veteranos. Yo me parece muy bueno, somos veteranos. Inclusión nerviosa. Acércate, venga, Americanada, posible. Llega hasta el helicóptero. Uff, no has podido saltar. Venga, para que no tengo ángulo. No tengo tan ángulo. Ya no he visto nada. Estás demasiado bien. Estás entiendo. Bien. Bien. Otro alo. Hola. Bueno chicos, os vemos en las próximas operaciones especiales. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.